Somos la radio que ves Perros de la calle, programa especial Desde Bodega Dante Robino, Luján de Cuyo, Mendoza Muy bien amigos y amigas, aquí estamos Continuamos a que Mendoza Y vamos a hacer ahora una charla con dos personas Que está muy bueno para todo aquel que está escuchando, viendo Porque hay algo que nos gusta, Harry, que es Si vamos a un lugar Bueno, el vino Pero si vamos a un lugar, está bueno hablar también de ese lugar Promocionarlo, la idea también es que la gente que está escuchando En otras partes de Buenos Aires, en Capital o en cualquier lugar Pueda conocer también donde estamos Esa es la idea también de salir, ¿no? Así que tenemos, por un lado a Florencia Di Batista Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Flor Alias, arroba, Flor de Bodega Más conocida como Flor de Bodega Ah, buen nombre De Bodega es casi mi apellido últimamente Claro Así que, sí, sí, sí Flor de Bodega ¿En qué andás? De Bodega De Bodega, claro Tiene mucha ventaja las Instagramers que se llaman Flor Porque Flor de... Claro, claro Un tipo decía Flor de entrevistas también Exacto Flor de gineco Flor está bueno Claro, está muy bien Bueno, y por otro lado, Gabriela Testa Que es la presidente de METUR Que es el ente de Mendoza Turismo Y provincial Que es licenciada en turismo Guía de turismo Fue senadora La ministra le decimos No es ministra La ministra ¿Cómo está, ministra? Bueno, muy bien Un gusto saludarlos a ambos Bienvenidos a Mendoza Muchas gracias Bueno, está bueno hablar Les decía antes Les agradecemos la burbuja climática que nos crearon La verdad para estos dos días Todo esto, claro Fue para ustedes Sabemos que fue un esfuerzo del ministerio Gracias por el vino No, el telón de fondo Gracias por la cordillera Gracias por el sol Este croma tan lindo que nos pusieron acá Exacto Gracias No, pero hablando en serio Nosotros siempre decimos que O sea, la verdad que hay algo que es incómodo No vamos a poner un ranking de provincias Pero hay provincias que fueron beneficiadas Viste cuando uno no elige el lugar donde nace Claro Y realmente un poco la Eso que siempre decimos es muy injusto Porque hay gente que nace de lugares muy Más complicados, más difíciles Otros con un montón de privilegios A ustedes les tocó una gran provincia ¿No? Sí, la verdad que sí Ustedes están viendo Tiene todo Mendoza Sí, excepto el mar Tenemos playitas en los ríos Pero excepto el mar Este El privilegio de tener Ese telón de fondo Que es la cordillera de los Andes En el tramo más alto Tenemos el cerro Aconcagua Que es la cumbre más alta de América Que llegan andinistas de todo el mundo Porque bueno, es un cerro No solo uno de los más altos Sino con dificultad De hecho, estamos en Yo voy leyendo en el diario Y es una mala temporada Para extranjeros que vienen por ahí Sin la preparación correspondiente Y no Es realmente difícil Aconcagua El Aconcagua es difícil Es la más difícil de Latinoamérica Es la cumbre más difícil Tiene dos caminos Este año uno se complicó Porque hubo lluvias Y deshielos Debo mucho A fines del año pasado Y hubo temperaturas muy altas Este verano En toda la Argentina Incluida Mendoza Y por lo cual Se generaron como diques Que podían ser un peligro Para los andinistas Igual, para que se sepa El parque Aconcagua Que lleva 40 temporadas consecutivas Tiene un sistema de administración Muy bueno Con guardaparques Con una posta sanitaria Que tiene hasta Para tener este diagnóstico Por imagen Y tiene un helicóptero De esa base Que es Plaza de Mulas Que está Claro, porque hay un riesgo Que es de base Es de base También si vas a Himalaya Si vas a cualquier lugar Sí El andinismo tiene riesgo Exacto No se tiene que Hay que venir preparado Y viene gente de todo el mundo Eso, perdón por la ignorancia Pero suponete que yo Contrato un muy buen guía Experto, espectacular Nunca hice montañismo Nunca subí a la cumbre de nada No tengo idea del tema Pero contrato el mejor guía del mundo ¿Puedo hacerlo? ¿O realmente necesito Como tener una experiencia previa? ¿Necesitas tener Buen estado físico? ¿Un entrenamiento? Me bajé Me bajé Me bajé Me bajé Se pasó escabeando Con todo lo que estamos Cabeando Otro bonarda, por favor Bueno, pasa que Mendoza Tiene esas cosas, ¿no? Que tienes el Aconcagua Que es la cumbre más alta Y súper difícil Y después tenés esto El disfrute de los viñedos Venía a tomar vino Yo vine Mi cumbre difícil fue hoy a la mañana Levantarme Hace dos años hicimos Yo vine ahí con un grupo de vino Justamente Rafting Que está buenísimo Nunca había hecho Espectacular Muy lindo Que los pibes la tenían clarísima ¿Dónde? ¿En San Rafael o acá? En San Rafael ¿Se puede hacer acá en Potrerillos? Y si no también en San Rafael No en Potrerillos No en San Rafael De haber sido En San Rafael que está muy bueno Cabalgatas Todo La verdad que es súper Naturaleza Está buenísimo Y además todo matizado Con mucho escabio Permanentemente Claro Lo que tiene Mendoza Es eso Que podés hacer un mix Realmente Podés hacer algo de aventura Podés hacer bodegas Bodegas para todos los gustos Bodegas súper top O bodegas que son gratuitas Y haces visitas y degustaciones Gratuitas De la mano del dueño De la bodega Entonces tenés una amplia gama Nosotros somos muy de Dante Robino Como Hay otras Hay otras Obvio Pero digo Hay de todo Es muy amplia la gama Para venir a Mendoza Además el turismo de bodegas Es pasar por varias Eso es El turismo de bodegas Es pasar por varias Claro ¿Y cómo se organiza una visita así? Porque yo me imagino Lo primero que me pasa es Me angustia la cantidad O sea Supongo que vengo sin saber nada Lo primero que hago es Bueno vamos a hacer Hay unas bodegas Andi en Mendoza Y veo la lista Y son 500 millones Yo te voy a decir Como consumidor Que he venido a hacer este viaje Por lo menos dos veces Este año no puedo Poder ser Lollapalooza Cuando viene el grupo Hay momentos donde Hay que matizar este viaje Con Porque mucha gente dice No arreglé tres bodegas En el día Tenés que ver Porque hay momentos No podés más De vino No podés más Pero es como Lo primero que tenés que hacer Y terminás como asqueado Ojo Mucha gente Porque te pasás de probar Probar en un momento Que es probar más nada Tenés que ir matizándolo ¿Cómo se organiza? Lo primero que tenés que hacer Es seguir a Flor de Bodegas Ahí tenés todos los tips Y no Realmente está buena la página Porque justamente habla de eso Por ahí la gente viene acá Y te dice No, no Quiero hacer Tres, cuatro bodegas por día A visita degustación Y no sé qué Y yo digo Paremos un poco Porque realmente Es mucho vino Es mucha comida Lo habrán experimentado Mucha comida No puedo más Flaco No me des más No me des más pasos No quiero más pasos Quiero quedarme quieto Sí, dame por Dios Perfecto Eso es para él Pero si yo siempre sugiero Si venís a Mendoza A hacer una visita De degustación Que está buena Durante la mañana Tipo 11 de la mañana Para luego sí terminar Con un almuerzo Quizás de pasos Y por ahí en la tarde Bueno, está muy de moda acá Lo que son los afters Los sunsets Entonces tenés Buenos sunsets bailables Que se ponen muy bonitos Para las 6, 7 de la tarde Y te diría que quizás El segundo día Vantas a hacer rafting Hay un espumante Hay un espumante Claro, total Viene bien Total, total Pero sí Dos bodegas Para mí por día Está más que sucio Dos por día A la hora de elegirlas Porque hay algunas Que nos suenan de nombre Capaz porque son muy conocidas Porque son tradicionales O porque son de multinacionales Muy grandes Y otras que son más chiquititas Boutique Emprendimientos familiares ¿Cómo organizás ese recorrido? Mirá, mi plan favorito Es recomendar el mix De hacer bodegas conocidas Que obviamente Que tienen nombre No sé Dante Robino Y varias más Que tienen un nombre Apenas abrís Te saben las recomendadas Y hacer combinación Con bodegas mucho más pequeñas Donde tenés quizás La posibilidad De conocer hasta El dueño de la bodega Que eso es casi impagable Porque Dante Robino no vive No No, pero te recibe Juan Te recibe la Lul Y acá está Es más o menos parecido Te diría Bueno, pero las bodegas Tienen historia Está buenísimo Si no Flor No me va a dejar Me es derocado No, perdón Perdón, perdón Gaby Perdón Y toda la Las bodegas tienen Las pequeñas tienen esto De la posibilidad De hablar con un dueño De conocer Cómo empezó Su emprendimiento Y bodegas como estas Tienen una historia Vinculada al nombre Y a la historia De ese personaje Que también se pone en valor Por más que luego La bodega Ya no pertenezca más A la familia Hay algunas bodegas En Mendoza Que pertenecen a sus familias Hace cientos de años Pero bueno También decir Que todo tiene que ver Con todo Que esa montaña Que está detrás nuestro Que se ven nieves Que son glaciares Son las que generan Los ríos Que nos hacen posible Un sistema de riego artificial En Mendoza Muy interesante Ah, me contás lo de las acequias Y eso Para explicar Le quemé la cabeza Al ingeniero El otro día No, pero está bueno Para ese gran tema De Mendoza A mí me parece Un tema fundamental Hoy que se habla tanto Del ambiente Y de la sostenibilidad Mendoza En el año 1884 Creó su primera ley La ley de leyes Es la ley de aguas Una ley Que no tiene casi Modificaciones Y que ya preestablecía Una gobernanza del agua En donde La autoridad máxima Tiene que coordinar Con la asamblea de regantes Con las personas Que riegan en territorio En Mendoza Hay tres grandes ríos El Mendoza El Tunuyán Y el Atuel Que están regulados Esos ríos Están regulados En diques Los diques Distribuyen el agua Por canales grandes Matrices Esos van a canales Más pequeños Y luego se distribuyen En las zonas urbanas Que verán las acequias Trampas para los turistas Dicen algunos Sí, sí, sí Son peligrosas Son peligrosas Y en los espacios Rurales Como es este oasis Aquí hay un turno De riego Entonces hay un momento Que te toca regar Que hay que subir con puertas Que hay que regar Muchas de estas Bodegas ya grandes Han desarrollado Un sistema de tecnología El riego Es por goteo Para también ahorrar O sea, vos no es que Abrís una canilla Y regas tus plantas Cuando vos querés Y no En Mendoza Se trabaja mucho En la concientización De cuidar el agua En todos los sentidos En la higiene personal En el uso En el buen uso Del agua Para mantener El verde Piensen que De los ciento cincuenta mil Kilómetros cuadrados Solo el tres punto cinco Por ciento de Mendoza Está irrigado Entonces Todo nos cuesta mucho Y como todo nos cuesta mucho Hablábamos con Juan Con el chef Que los viene Sirviendo todos los días aquí Uno tiene que Ajudizar el ingenio Y así ha pasado Siempre en Mendoza Todo le costó mucho A los mendocinos Entonces Probablemente Esta naturaleza generosa Nos dio el desafío De Nos dio esta montaña Nos dio el agua dulce Privilegiada Bueno yo no tengo hijos Pero sabés Andrés Que soy fanático De hablar de temas Que no entiendo Había una vez Escuché una metáfora De la paternidad Que me gustó Creo que fue En el programa Lo hablamos Que decía que Mendoza tiene buenos vinos Por un motivo Y que si aplicas esa lógica A la crianza de un hijo Más o menos explica Que es Vos no le podés dar todo A tu hijo Porque crece como un boludo Que no sabe No sabe conseguir las cosas solo Y tampoco podés no darle nada Porque vive frustrado Entonces vos como vas administrando Y la uva acá es tan buena Porque Tiene el agua justa Tiene que pelear para conseguirla No es que tiene Toda el agua del mundo Tenemos buena ¿Estás comparando un hijo Con una uva? No con un vino me parece Que incluso Siento que hay uno Que me da más alegría Que el otro Pero hay uno que no lo tengo Así que no te sabría decir No más clara es cuál Yo tengo los dos y mirá Ahí Ahí está Sí no se llama Flor de hijos tu cuenta No no pero está bien Está bien Como pueblo Yo te entendí Yo te entendí Yo te entendí la metáfora Como pueblo Es política la ministra Sí Yo te entendí Tu metáfora fue mala Pero ella te lo va a saber Yo también tengo hijos Pero dormí mal Yo también tengo hijos Y entiendo la metáfora Si les das todos tus hijos No aprenden a tener herramientas propias Para poder defenderse Bueno a los mendocinos nos dio La belleza de la naturaleza Una ubicación privilegiada Chicos estamos en el cruce De la ruta nacional 40 Con la 7 Los dos Las dos rutas Más importantes del país Eso hace que tengamos Un flujo de turistas Nacionales y extranjeros Muy importante Durante todo el año Pero también nos dijo Bueno no está fácil Y no solo Porque es poca el agua Sino porque también Hay inclemencias Climáticas Como tormentas Con granizo Que complican El cultivo De las vides Y de todas las otras frutas Que acá en Mendoza Se producen muy buenas hortalizas Muy buenas frutas de carozo Cerezas Durazno Ciruelas Que se exportan Por cierto Y que se incorporan A los platos Aceitunas El aceite también El aceite Hay turismo De aceite de oliva Y está buenísimo Y hablando de turismo Se te llenó De brasileros La casa Porque la verdad Muchos brasileros Afortunadamente ¿Quiénes más vienen? Exacto Bueno en realidad Chilenos por la cercanía Porque estamos a 6 horas Siento igual Que el chileno Nos descubrió un poco Después Como que Mendoza Se llenó de brasileros Te diría que Hay bodegas Que el 95% De turismo brasileros Reciben Y es como una locura Mira Bueno también Mucho peruano Ahora mucho americano Lo que pasa es que Los chinos tienen Algunos vinos buenos En Brasil no tanto No hay tanto buen vino En Brasil Chile además Tiene la cordillera Tenemos cosas en común Digamos Es polémico Sí, sí En realidad Compartimos esta Esta divisoria La montaña Que nos divide el territorio Sí, pero mucho más grande Sí, adelante Sí Y tenemos vinos De los dos lados De la cordillera Diría que El romance O el Si quieren ustedes El flujo De turistas Argentinos Y chilenos Sobre todo pensando Que del otro lado Se encuentra la quinta región Que es donde está La capital Santiago de Chile Y las ciudades Más pobladas Y con mayor poder Adquisitivo Siempre hubo flujo Y hay mucho De lo económico Conviene ir a Chile Tabarato Vamos, compramos Volvemos O vienen acá Y lo que sea El romance Brasileiro Tendrá unos 15 años Que no es poco Lo que pasa es que Se va incentivando Con el tiempo Nosotros somos Un destino De fin de semana Para ellos O sea, su promedio De estadía Son cinco días Y vienen casi Exclusivamente Seducidos por La dupla Buen comer Buen beber Sí, además Tienen vuelos directos Exacto De Mendoza a San Pablo Entonces llegan Llegan un día Se van directos Son tres El tema aeropuerto Es clave, claro Aeropuerto es clave Igual los peruanos Tienen un vuelo directo Los jueves Y el domingo Entonces Nada Hay muchos peruanos también Entonces, bueno También la facilidad Y las conexiones Hacen que Esto esté plagado de gente Que está buenísimo Hay algo que se viene dando Que lo vengo viendo En Mendoza Y es Muchos grupos de amigos O de chicos Chicas Todaín Levante Mucha trampa También en cubriar Mucha despedida de solteros Mucha despedida de solteros En Mendoza Antes no había eso Nadie preguntaba Nadie vio nada Nadie vio nada Lo que pasó En Dante Rovino Quedó en Dante Rovino Buenas fiestas En Mendoza también Bueno Hay vida social De lunes a lunes O sea Es Literal Literal Porque hay Una muy buena Propuesta del Estado Provincial Municipal Y de la actividad privada Hay Actividades de las más diversas En cada fin de semana Pero de lunes a lunes Vuelvo a insistir Y bueno Tenés esta oportunidad De poder disfrutar La noche mendocina Que la hay Digo No todas las provincias La tienen Para ahí ¿Puedo decir algún comentario Señor Mayor? Sí Pero igual eso siempre Y creo que venimos Siempre se destacó eso Hace mucho tiempo Siempre se destacó eso Muy limpio Estuvo el fin de pasado Estuvo el carrusel Y la Vía Blanca Y es increíble Como en No sé Cuestión de media hora El carrusel y Blanca Son desfiles de carrozas Acá en Mendoza Por las calles de la ciudad Exacto Ah tipo carnaval Exacto Claro exactamente Y en media hora Tenés la De hecho La ciudad Como la encontraron Claro De hecho De hecho sierra Para que Porque es muy vistoso Y hay muchos videos Que lo pueden ratificar Sierra El equipo de la municipalidad Que va con los camiones Y con personal Que va barriendo Y la gente los aplaude Como aplaude el carro Sí 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 Quería preguntar Flor ¿Cómo es? Entonces ¿Cuál es? El viaje ideal ¿Qué son? ¿Dos noches? ¿Tres noches? Mira Yo el viaje ideal Te diría que ¿Cuántas rodeas por día? Comida Que organizamos un genético Dale Si lo querés hacer A ver Si lo venís Te puedo dar todo Son tres días Cuatro días Como mucho Entre el día que llegás Y te vas Cuatro días Te diría yo Tres noches Y lo que te recomiendo No sé si puedo nombrar bodegas Pero lo que te recomiendo Es visitar por lo menos Las tres zonas vitivinícolas Que son Valle de Uco Maipú Y Luján de Cuyo Que es donde estamos ahora Perfecto Claro Y bueno Dejar un día Dejar un día para hacer Una bodega por lugar Por lo menos Una bodega por lugar Te diría que si vas Hasta el Valle de Uco Está bueno hacer dos Porque si te hospedás Acá en Capital Estás a una hora y media Entonces hagamos dos bodegas Por lugar Yo siempre recomiendo Dos bodegas por lugar El Valle de Uco Lo que tiene Estás ahí de la cordillera Estás muy cerca De la cordillera Las mejores vistas Las tiene el Valle de Uco Y no es porque yo Sea del Valle de Uco Pero la mejor vista De la cordillera Tiene el Valle de Uco Y si Si te recomiendo Dos bodegas por día Nomás Y después si está Muy canchero Si tenés ganas Ir a un Sunset Hay cosas lindas Que se generan en Palapas Hay DJs muy importantes Que vienen a tocar a Mendoza Que traen gente Traccionan gente De todas partes del mundo Harry vino con Catania En diciembre Si El fin de semana pasada También se hizo una fiesta Muy muy importante Acá en Luján de Cuyo Si tocan grosos todo el tiempo Nada Son fiestas de 5 mil personas 8 mil personas Es muy grande La movida que está generando Acá en lo que es La parte nocturna Y después bueno También están los Sunsets Más bailables Tipo más cachengues Si te gusta ese plan Que también están Todos los viernes Y todos los sábados Entonces considero que Es un muy Yo a veces digo ¿Por qué vivo en Mendoza? Porque me encantaría Poder hacer la escapada a Mendoza Es como que digo ¿Por qué vivo acá? Yo tengo que agregar Un bocado políticamente correcto Que bueno Ustedes hablaban de San Rafael San Rafael es el otro El otro oasis Este productor de vinos Este San Rafael y Alvear Que además tienen una gastronomía Más de tipo casera Más slow food Por decirlo de alguna forma Y Malargue Que está un poco más al sur Que ya tiene una geografía patagónica Que tiene Tal vez el lugar más conocido Al centro de Esquilas Leñas Pero tiene unos lugares bellísimos Unas áreas protegidas Que son muy recomendables Como la Payunia Que es un campo de volcanes Que es una imagen realmente Para ir y pasear Así que el sur merece Un viaje por sí mismo Eso iba a decir Probablemente Si venís a Mendoza Por ahí Dividir El sur necesita Como dos o tres días Como mínimo También para poder recorrerlo Y contratar a alguien Que te lleven auto Ideal Eso siempre es fundamental Que te lleven por las bodegas Un conductor designado Como en general Nadie quiere ser resignado Lo mejor es por ahí Bueno también Una embarazada viene bien Depende de la filosofía Que tenga la embarazada Por la duda Así que mejor Tú te diría Un chofer Porque la verdad es que También uno está En Mendoza Y el vino No es solamente tomar vino Es algo cultural Para nosotros Somos hacedores de vino Entonces invitamos A la gente también A que pruebe Por más de que no tomes Por ahí yo digo Hacé la degustación Está bueno Pero no por tomar O emborracharte Sino más bien Porque es cultura Es nuestro Entonces No sé Es como ir a otros lugares Y comer la comida típica No es la expresión De la tierra de acá Es la expresión Exactamente Entonces yo invito A todo el mundo A que se lleve La experiencia de beber vino Por más de que no tomen En su casa Que está muy bien Entonces siempre Que sea con un conductor Con un chofer Me parece que es La experiencia Se convierte en mucho más Disfrutable Y decir Para que se queden tranquilos Que el vino Es un alimento Que además Está recomendado Para nuestra salud Nuestro sistema Cardiovascular Por lo cual Por favor Esa medicina No debe abandonarse Porque es natural Y muy bueno Para la salud mental Exactamente Bueno Tomaremos tus palabras Como algo Yo quería cerrar Con una cosa Así como Contundente Para que se No esto Que sepan Que sepan Que el vino es salud Que el vino es salud De toda la agenda Que hay De lunes a lunes En esta Mendoza Que siempre los recibe Durante todo el año Está buenísimo Gracias chicos Amigos y amigas Seguimos Una tanda Urbana Play Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves Mendoza Tierra de uvas Y perros de la calle Programa especial Desde Bodega Dante Robino Activa Personal Fibra En tu casa Activa Internet 100 megas A 12.059 pesos Por mes Más Flow Flex Sin cargo Por 3 meses Activa más velocidad Y entretenimiento Llama ahora Al 0800 199 77 75 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información En personal Punto com punto ar Turismo City Paga menos Por viajar ¿Te vas de viaje Y te preocupa Lo que puede pasar? Olvídate ¿Sabes cuánto cuesta Una urgencia médica En Madrid? Cero ¿Y una internación En Miami? Cero Incluso si se pierde Tu equipaje en el vuelo Los gastos asociados Te cuestan Cero Si tenés Universal Assistance esto y mucho más Te cuesta cero Con nuestra app Tenés toda la asistencia Que necesitas Universal Assistance Tu viaje es tu viaje Y nosotros lo protegemos Sujeto a las condiciones Generales Topes y exclusiones Específicos del producto Activido Para más información Consultá en Universalguienassistance.com Con tu asesor de viaje ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles Como todos? Viene en recarga económica Para que puedas ahorrar Mientras cuidas y limpias Madera Tu celu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves ¿Cómo impulsar la equidad de género En la industria energética? Potenciando a las mujeres que ya están E inspirando a otras Para que quieran sumarse Desde el momento de elegir una carrera Hasta el momento de empezar El camino laboral Un paso que sirva Para que mañana seamos cada vez Más mujeres en el sector Ingresá a 8m.ipf.com Y conoce esta energía que potencia ¿Cuántos pasos necesitas Para preparar un buen mate? Y los que te lleven Hasta el paquete de mañanita Entonces voy a tener que bajar Al chino Porque me quedé sin yerba O sea Estaría a 3 pisos Y 20 pasos De tomar un buen mate Sí, máster Así es yerba mañanita Fácil de tomar Desde el primer mate Llega el calorcito Y Andes Origen Le trae un gestito Comprando rubia o fresquita De Andes Origen La segunda Le sale la mitad Disfrute del verano Ahórrese unos pesitos Y dese un gustito Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Mayoriza Nini Encontrará mucho más Que ahorros Todos los días Este viernes a domingo Aprovecha Cuarto trasero congelado 1.699 pesos por kilogramo Gaseosa Cunnington Varios sabores Por 3 litros 1.199 pesos Cabón Rexona Por 3 unidades Por 125 gramos 1.299 pesos Descubrí mucho más En Nini.com.ar Nini Vigencia 8 al 10 de marzo Y hasta 3 Pesos de referencia Son finales No acumulable Con otras ofertas Ya llega Electrofans La liquidación De los especialistas En Electro y Tecnología Este lunes 11 Martes 12 Y miércoles 13 Aprovechá hasta 40% De descuento Hasta 6 cuotas Sin interés Y mucho más Registrate ahora En Electrofans.com.ar En Kentucky Tenemos una promo Diferente todos los días Mata el hambre Con esta bomba De lunes a viernes Llévate dos porciones De pizza mafaina Más gaseosa A un precio increíble Vení a Kentucky Y vos ¿Qué día sos? Urbana Play Somos la radio que ves Estamos en Bodega Dante Robino Estamos en Perros de la Calle Bien Bien amigos Bueno Acá Vamos a hacer ahora Una Call International Como todos los años Así que le agradecemos A él Poder hacerlo Porque la verdad Que está Está Muy bueno Siempre Poder charlar Con alguien Que está ahí Y además Es el argentino Que más sabe Sin duda A esta altura de cine Ya lo tenemos claro Un gran productor La mayoría de las películas Están Producidas por él Ya se fue a vivir A Los Ángeles Nos confunden Muchas veces Por el apellido Pero Ese señor Axel Cuché Vázquez Que además Está con Leti Está con Leti Sí Axel Buenos días De la Efombra Roja Red Carpet LA Los Ángeles El Oscar Good morning Good morning ¿Cómo están? Excelente Bien Buen día Buenos días Muy buenos días Para nosotras Nosotros Seis de la mañana Se hace frío acá Chiqués No sé si se nota Me encantan Esas voces Las conozco muchísimo Siempre que hay Una red carpet De TNT Está La queridísima Leti Que también La tengo muy Muy escuchada Su voz Y Mi sueño ¿Sabes que este es mi sueño? ¿Cuál? Nos encontramos desde la red carpet Aquí Desde los Oscars Mismísimo Mi querido Andy ¿Están allá? Sí, sí, sí Pero bueno Acá Todavía La Efombra Claro Es muy temprano La Efombra está tapada Con un nylon Esto da más O sea No hay tanto glamour No quiero Perdóname que te arruine La fantasía de glamour Pero no tenemos Tanto glamour Axel Apenas pasé Apenas pasé Mastown Interrumpí La charla Tranquilamente No importa Quien esté hablando Vos saca el aire Mastown está durmiendo En ese momento Pero Axel Leti Te quería preguntar Como siempre Axel ¿Cómo ves Quienes son Las grandes candidatas? Y además Una cosa Que siempre charlamos Es la ceremonia Que tratan De no hacerla aburrida Pero Nadie Nadie quiere hacer La jugada Políticamente incorrecta Que solamente La gente quiere ver famoso No quiere ver Al de iluminación Al otro Que es fundamental De rubro técnico Pero que en la transmisión Pero dame Will Smith Es un embole Porque hubiera tres horas y media Así que vamos con el cachetazo De Will Smith ¿Cómo lo ves este año Axel? Hay una cosa que decís Que de todo esto Todo lo que decís Es maravilloso obviamente Pero quisiera subrayar algo Como siempre Como siempre Quisiera subrayar algo Que es El quilombo es este Los tipos La academia No la academia Pero la cadena Que hace la transmisión En Estados Unidos ABC Quiere una transmisión más corta No quiere una transmisión De tres horas Y entonces siempre propone Che Y si en vez de dar el Oscar A fotografía Durante la transmisión Lo hacemos en la tanda Y la academia dice Yo te entiendo Pero esta es una organización Donde votan todos No puedo sacar No y el año Que quisieron sacar las categorías Se armó quilombo Se armó Quilombo Hubo goma Sí, sí Hubo goma O sea no lo pueden hacer Están entre las paredes y la pared Entonces ¿Qué están tratando de hacer? Efectivamente Llenar de estrellas Este año No, la verdad que la lista De presentadores No, no, la lista de presentadores Es algo Yo nunca había visto Porque hay Gente de la industria De la música Personas que no tienen Ninguna nominación Ni ganaron un Oscar Antes Y de todas maneras Vienen Está nuestra Anya Taylor Tenía muchas Tienen que decir nuestra Sí Sí, sí Porque es un orgullo argentino Nuestra Axel Axel, la seguimos desde montaña rusa Siempre estuvo con nosotros Obvio Desde Pelito Desde Pelito El Pelito era Anya Taylor-Joy Adrián Suar Y Pepe Monge Todo el mundo lo recuerda Exacto Totalmente Totalmente Escuchame Pero eso me interesa Porque Digamos La academia Como no puede Sacar los rubros Aunque sean Aburridos A nivel televisivo Por supuesto No menos importante A nivel cine Pero sí para ver Porque no los conocés Y generalmente Un tipo además Que no es conocido Quiere agradecer A toda su familia Porque es oportunidad Es un momento Porque lo están viendo todos Es un ahora o nunca Son eternos Exacto Bueno, pero ya luego Sabes que les meten la música Y no los dejan hablar Claro, les ponen la música O a Guillermo Sí, pero estás ese boludo, Leti Leti, estás ese boludo Como el pianito de Susana Axel, explícale Sí, seguís hablando Si te sacan, te sacan Exacto Lo que te iba a decir Es que ahora Empezaron a llamar a Sí El año que gana El Oscar Guillermo del Toro Le ponen la música Y él dice Ey, ey, ey Paren la música Llevo más de 13 años Esperando este momento Me dan unos segundos Para hablar Se le plantó Muy bien Y por eso Nunca más estuvo nominado ¿No, Axel? Escúchame Le quería preguntar Lo que Leti Lo que estaba diciendo Es que Va a ir todo el mundo Ya no de los actores Y actrices Sino Va Obama Va Taylor Swift Va quien sea ¿Pero quién más va a estar? ¿Bad Bunny? Bueno, viene Bad Bunny Bad Bunny presenta una categoría Zendaya presenta otra categoría Viene Al Pacino No, estaba viendo La lista de presentadores Está pesada Lo que quiero decir Padrísima Padrísima Gracias Apropiación cultural ¿Puedo consultarles Por qué cuando Escucho A varias personas Hablando sobre Las distintas películas Nominadas Y las distintas ternas Como hay un conocimiento General de que Esta Ya está Se va a ganar Y va a ser el único premio Que va a ganar Como que hay un conocimiento Desde antes Pareciera de ¿Qué va a pasar? Sí, pero son como Las encuestas de los políticos Después te olvidás Claro No, pero hay algo que es verdad Con esto que me parece Después de la post-pandemia Donde la gente no volvía al cine Los números del cine Empezaron a estar más equilibrados La gente está volviendo a las salas Este año tenés películas Nominadas Entre las 10 Nominadas a Mejor Película Inmensamente populares Una película como Barbie Una película como Penheimer Viste, digo Son películas que la gente vio Entonces eso Es como Bueno, generaron Entre ambos Dos billones de dólares En costos Dos mil millones Dos mil millones Dos billones Los argentinos decimos Dos mil millones Ah, claro Tenés razón Millones para nosotros Son dos millones de millones Exacto Mucha gente Mucha plata Entonces esas películas Populares de nuevo Y sí, abren la discusión Ahora, la aposta es Nadie sabe un choto Porque La academia tiene La academia tiene Nueve mil votantes Te gustó Te gustó Fue muy científica La definición Nadie sabe un choto Muy preciso Nadie sabe un choto Nobody knows a penis Exacto Nueve mil votantes Casi la mitad Está en Los Ángeles O sea Esto no es aptra Que son seiscientos tipos Trescientos tipos Y más o menos Entenden que la dirección va Acá es impredecible Genuinamente impredecible ¿Cuál es la candidata? Creo que la razón Por la que sí dicen Que hay ciertas películas O ciertas categorías Que están muy cantadas O que parece ser Que ya están casi dadas Es porque el Oscar Es la última premiación De toda la temporada Entonces las premiaciones Que anteceden a esta Sí te dejan un poco saber Hacia dónde van las votaciones Porque muchos Globo de oro Los saga awards Se repiten En varias Exacto En varias De estas premiaciones Entonces Un poquito a veces Tú sabes Ok Se está inclinando Hacia allá Lo que pasa Por ejemplo Con mejor película Con Oppenheimer Es que desde Argo No había visto Una película Que ganara absolutamente Todo a lo que estaba nominada Entonces por eso Se dice que esa categoría Está cantada Pero uno nunca No, no se sabe No se sabe No se sabe Son 9000 votantes Y además La academia nunca te dice Esta película ganó por un voto No lo sabes Claro No lo sabes Los palpitos de ustedes ¿Cuáles son? ¿Cuál va a ser la que va a arrasar Con todo? ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Ponele Yo no sé si puedo hablar Porque yo estoy como Yo estoy bajo Es juez y parte Él es votante Claro Yo tengo como Nosotros tenemos No, de verdad Hay bajada de línea Que nosotros no podemos Expresar mucho No podemos Yo no puedo decir A quién voté Pero yo sí Si es para Axel Si sentís que va a ganar Oppenheimer Estornudada Así que boludo No, no, no No puedo Me estoy conteniendo Me estoy conteniendo La mayoría de las categorías Están muy cantadas Parece ser que Oppenheimer Se va a llevar mejor película Mejor actriz Creo que es la única categoría Que a algunas premiaciones La ha ganado Emma Stone Las otras Lily Gladstone Y la conversación Si está Y de regreso Y de regreso Ahí sí no sabemos Qué va a pasar Y no subestimas A Sandra Hewler La actriz alemana Que está nominada Por Anastasia Una caída Sensacional Pero si nos fijamos En todas las premiaciones Todo lo ha ganado O Emma Stone O Lily Gladstone Hasta hoy Pero nadie sabe un choto Pero nadie sabe nada Y luego hay otras categorías Que es mucho más evidente Por ejemplo Mejor actriz de reparto Davin De The Holdovers Ha ganado absolutamente todo Pero luego tenemos La categoría De mejor actor de reparto Que aunque dicen Que Robert Downey Jr Yo creo que lo que hace Mark Ruffalo Es increíble Es una locura Es una locura Entonces si fuera yo Quien toma la decisión Yo le daría todo A pobres criaturas A Poor Things Es para mí La película que más Me emocionó De todo el año Me dio una sensación Muy parecida A Everything Everywhere All at Once Me senté yo En el cine Y vi algo Que yo nunca había visto Que me emociona Que me trae frescura Pero bueno Yo no soy votante Como este señor Entonces a mí Nadie me preguntó Quien va a ganar Este año No, pero Leti Está bueno escuchar Si fuera por Axel Por ahí es muchachos Pero tampoco lo puede decir Escúchame Lo que le quiero preguntar A los dos Es que El otro día hablamos Con Sofi Que está ahí En el estudio Y me gustó mucho Algo que ocurrió Que le quiero preguntar A Axel Que piensa eso Y a Leti también Porque debe ocurrir En México también Acá repusieron Nueve reinas Que no me acuerdo Axel Si sos productor Porque fue en el año 2000 No, esa es Esa es Antes, antes, antes Era un Por eso Previo a tu carrera De productor Pero claro Hoy es productor De casi todo Exacto Por eso Pero creo que se le pasó Porque fue hace 25 años Un exitazo De Ricardo Darín Pero Sofi la fue a ver Al cine Y estaba como lleno Y me encanta eso Que haya como Las nuevas generaciones Que decir Che, yo esta no la vi En el cine No me tocó Pero La reponen ahí Pero como si en México Pusieran Amores Perros Y tu mamá también Si pasa Es un fenómeno mundial O pasó acá Con Nueve Reinas Y punto Eso es lo que no sé No, es fenómeno mundial Es fenómeno mundial Es fenómeno mundial Porque en general La gente está volviendo A las salas Y eso implica El volumen más grande De gente comprando entradas Tiene menos de 25 años Entonces Si tenés menos de 25 años Una película como Nueve Reinas No la viste en cine Claro La viste en televisión Te perdiste la experiencia Y en muchos casos Mucha gente No las vio Viste O sea Ustedes se acuerdan De la experiencia De ir a ver Nueve Reinas Al cine Y decir Guau ¿Puede haber una película Argentina así? No Y sabes que pasa también Axel y yo Vivimos en Los Ángeles Y esta es una ciudad Que tiene eso Como costumbre Hay varias salas de cine Distribuidas alrededor De la ciudad Que solamente Tienen películas Viejas Viejas Vintage Entonces Es increíble No, es increíble Porque verdaderamente Te regalan esa experiencia Que yo creo que muchos Países O otras ciudades No tienen ni siquiera Esa posibilidad O sea Lo que pasa Pero en México También pasa En México, Dan Sí De reestrenos, sí Sí Sí, sí En Ciudad de México Sobre todo En la Cinemateca de México Es espectacular En Ciudad de México Pasa mucho Pero es lo que te digo No creo que sea algo A lo que tienen acceso Cualquier ciudad En Latinoamérica No, pero en Los Ángeles Es una bestialidad Hay un cine Que es Hay un cine Que es de Tarantino Y los De Tarantino Hermoso Es un cine De Tarantino Y programa todo el tiempo Películas de Tarantino Y vas Y un día Está Tarantino Y te presenta la película Nadie te avisa Ese día se levantó con ganas Va y saluda a la gente Te da la mano Y saca la foto Porque se le canta Son películas que le gustan a él Y programa las películas de él Y son sus copias además Axel ¿Cuál más crees que deberían poner? Además de Nueve Reinas Es como le hacen un laburo De color De digitalización Me parece Remasterización Si tuvieses que elegir una más Para que vuelvan a poner en cine ¿Cuál elegirías? Argentina El secreto de sus ojos Así a ver si recibo alguna regalía Claro Pero Axel Ya es productor Ya es productor El secreto de sus ojos Claro Claro Tengo chicos Tengo que pagar el alquiler Entiéndanme Sofía Si es por Axel Es igual que Tarantino Haría un cine Que esté permanentemente Con películas que produjo él Claro No, no, no Igual Tarantino pone copias Que son de él De otras películas Igual nadie sabe un choco Axel Lo dijiste vos Yo le quiero preguntar Axel Si bien Si bien es cierto Que La Sociedad de la Nieve No es una película argentina Nosotros la vamos a contar Como argentina Y si llega a ganar algo Lo vamos a festejar Como si fuera argentina Lo quiero aclarar esto Que no lo puede decir esto Lo voy a decir yo Si No, Harry Una cosa importante Una parte muy grande Del equipo De La Sociedad de la Nieve Es argentino Desde María Laura de Berch Yair Zahid Javi Braier Quisieron el casting Alejandro Fadel Quiso la toma de las montañas Julio Suárez Quiso el vestuario Actores como Mati Un montón de gente El equipo argentino Es gigantesco En La Sociedad de la Nieve Por eso En función de eso Yo quiero saber Si nos van a volver A chorear ese Oscar Como nos lo chorearon El año pasado Mano Armada ¿Por qué abrís esta herida? ¿Por qué abrís esta herida? ¿Por qué me haces fe? No, porque lo del año pasado Fue una vergüenza ¿Por qué me mandaste a terapia de nuevo? El año pasado le dieron el Oscar Esa remake de guerra Una porquería En vez de darle a Argentina a 1985 La mejor película de este continente En muchos años Sí, Salma estaba odiadísima Sí, sí, sí Salma y Antonio Estaban convencidísimos Que ganábamos nosotros O sea, si se fijan Cuando presentan No dicen Argentina Dicen Argentina Marcan la Totalmente Argentina Estaban reconvencidos Nadie que Nadie que tiene Su propio perfume Puede equivocarse Como Antonio Por ejemplo Respecto a esto Sin dudas Tiene su olor Su perfume Te vende Es una filosofía de vida Aunque nadie sabe Un choto, Axel Pero escuchame Y este año Para este año No tenemos ninguna Y está en la Sociedad de la Nieve Como más cercano Bueno, sí Lo más cercano argentino En un momento La depuera No, no, no Pones un peliculón Pero no creo que No la vi un Oscar Pero un peliculón Muchas gracias Ah, se tienen que ir Me dicen ustedes dos Axel No lo quiero No le quiero Sobre el timo Pero la verdad Le recordamos a todos Un placer Domingo En vivo Siete de la tarde Por TNT Y por Max Por primera vez Vamos a estar en la alfombra roja Con el Pishow Y al toque arranca la transmisión Vean todo Pues va a estar buenísimo Y que sepan que en Max Max Se va a quedar durante tres días Toda la transmisión Además Alfombra Y la premiación completa Para que puedan verla En cualquier momento Si es que el domingo A las siete de la noche No están Disponibles Bien Bien Excelente Leti Muchas gracias Gracias Axel Comen un vino Un vino Tomen un vino Por nosotros Nadie sabe un choto Pero tomen un vino Por nosotros Muchas gracias Axel Como siempre Aguantamos Chao Te mando un beso Después hablamos Mais eso Es el tomo Solo Es el tomo Chau Ma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 femenino, se da por The Net Sports y también a través del streaming de los clubes bueno, y eso para decirle, también hay mucho para contar con respecto a la liga internacional las ligas internacionales, por ejemplo hay jugadores de la escaloneta que son protagonistas como por ejemplo Dybala, que ayer metió un gol con una gran pero gran asistencia de Leandro Paredes estamos hablando de la Roma y del partido que ganó te digo, por goleada la Roma 4 a 0 frente al Brighton el partido de ida, que parece que al ir 4 a 0 ya se va definiendo, pero bueno lindo gol de Dybala, que viene en modo goleador últimamente, también para destacar el partido de Liverpool, que le ganó 5 a 1 a la Esparta Praga, también con un gol de McAllister de penal y bueno, eso con respecto a partidos de argentinos destacados una cosa más que quiero decir, hablando de la escaloneta que recién lo mencioné hoy salió la noticia que el Papu Gómez había, no sé si se acuerdan, había apelado con respecto a la sanción por doping bueno, fue rechazada esa apelación, se mantiene por ahora esta penalidad que le dieron de 2 años sin jugar de manera profesional al fútbol bueno, van a volver a apelar por parte de la defensa de Papu Gómez lo que sí está claro es que si se mantiene firme esta sentencia de 2 años sin fútbol para Papu seguramente deje la actividad profesional así que bueno las noticias del mundo del deporte van por ahí querida Evelyn Boto sos una maestra Sofi, gracias gracias los espero acá en Buenos Aires que tengan linda vuelta nos vemos el lunes chao Sofi gracias abrazo grande los quiero Urbana Play 104.3 nos ves nos escuchas cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com somos la radio que ves en todo el mundo ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? compramos unos alfajores para llevar yo quiero los de dulce de leche ok yo voy con los tortitas hagamos una cosa que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo dale me viene como anillito al dedo aliados de la merienda aliados de tu bolsillo Terrabusi clásicos que convienen en macro estamos comprometidos con tu ahorro del 8 de enero al 8 de marzo contás con una canasta exclusiva de 60 productos con 20% de descuento lácteos, bebidas, limpieza y más para tu hogar macro ahora es más que nunca tu mejor aliado promocionalidad el 8 de enero al 8 de marzo condiciones aplicadas para más información ingresar a www.macro.com.ar este 8 de marzo marchamos juntas porque queremos decidir con libertad y vivir con dignidad para proteger nuestros territorios y defender nuestros derechos frente al ajuste la precarización y la violencia juntas transformamos el miedo en resistencia colectiva este 8M sumate a la convocatoria en tu ciudad juntas llegamos juntas seguimos católicas por el derecho a decidir Urbana Play 104.3 somos la radio que ves en todo el mundo en la Cardeus tenemos tu colchón a un precio soñado todos los modelos tienen descuentos de 30, 40, 50 y hasta 60% pagá en hasta 12 cuotas y el envío es gratis únicos con certificación ISO 9001 la Cardeus tradición de calidad la granja de Zenón llegó a Jardín de Genios no te pierdas la nueva colección de cuentos y el divertido kit de merienda de Bartolito la vaca Lola y sus amigos además las mejores actividades para aprender jugando ya está en tu kiosco la segunda entrega con el hermético a 2.600 pesos y en abril el plato mayoriza Nini encontrá mucho más que ahorros todos los días este viernes a domingo aprovecha asado de tira 4.999 pesos por kilogramo hierba playadito por un kilogramo 3.499 pesos papel higiénico y genol por 30 metros 4 unidades 2.299 pesos descubrí mucho más en nini.com.ar vigencia 8 al 10 de marzo y hasta el resto pero los precios de referencia son finales no acumulables con otras ofertas pídeme una quilowez y te la haré tocamos el cielo por tercera vez sos campeón del mundo te la mereces el equipo agarra lo que vos querés la birra más linda la tomo contigo amor el que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar para más información consulta en www.quilmes.com.ar beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 me miras te reís y me convierto en oro ya no sé que tenés en la cabeza urbanaplayfm.com solo por necesidad a uno más enamorado pa' tu colección somos la radio que ves Perros de la Calle Programa Especial desde Observatorio Robino un restaurante al pie de los Andes con vinos y sabores de otro planeta Continuamos acá estamos en la bodega de Dante Robino más de 100 años de historia y experiencia en la elaboración de los vinos mendocinos puedes venir a ver la propuesta innovadora acá en Luján de Cuyo a 20 minutos de centro y vas a poder conocer el observatorio que es donde estamos ahora que no es otra cosa que un restaurante de menú por pasos además en Semana Santa podés experimentar la vendimia nocturna quedan pocas uvas hay que ir al fondo ya cortamos bastante las cosechó todas guarnacha guarnacha cosechó un montón lamentablemente una cena que te va a permitir vivir en el momento más importante el proceso de la uva la luz de la luna y si tenés suerte como Evelyn viene Walter con su telescopio gigante reserva tu turno en bodegas danterovino.com dicho esto aquí estamos con el chef de la bodega no lo vimos cocinar nunca se pone guardapolvo pero comiste rico pero comiste rico yo lo veo siempre hoy gestión será en equipo exacto es una gran virtud que tengo contrato gente que cocina más rico que yo es buena es buena nosotros lo hemos siempre con el delantal está impecable hace dos meses que no se mancha pero está rico vos comiste rico bárbaro bueno bien bueno presentémoslo a nuestro chef es Juancito Juan sí 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 Juan Juan Ventureira es mi nombre Andy pero el segundo nombre tenía el segundo nombre Juan Tomás Juan Tomás Juan Tomás no lo conoce nadie que me llamo Tomás pero bueno bueno Juan Juan Ventureira bueno Juan primero bueno tenés una tus tu curriculum tenés una estrella Michelin tengo una estrella Michelin verde nada es un reconocimiento verde que quiere decir habla mucho de la sustentabilidad no soy solo chef acá tengo otro otro restaurante más para vos con la greco verde es donde nada tenemos el reconocimiento este es un proyecto que abrimos hace cuatro meses así que recién recién estamos comenzando pero bueno yo tengo como una volada muy personal me gustan mucho los vegetales tengo yo fanático del tomate muy fanático lo que pasa que hasta acá vimos en el mundo del tomate Mendoza es el mundo de la uva y del tomate yo sabía que los tomates podían tener colores como naranja amarillo verde púrpura a ver hoy plantamos 84 variedades de tomates como te decía yo no solo contrato gente para servicio y para cocina tengo un equipo de chacareros que producen el vegetal que la gente come en este restaurante entonces nada tenemos esa facilidad de generar sabor desde la tierra ¿no? bien y evidentemente mucha hierba también mucho yuyo menta muchas cosas aromáticas y poca sal morcilla con menta me dice ayer morcilla menta morcilla menta morcilla menta apio manzana es una linda combinación muy bien morcilla con menta bien esa es la que lo hace chef con una torta frita uno puede cocinar bien pero no se te ocurre a mi me traes en tu asado morcilla con menta te digo dale cállate la boca chile bueno pero lo más rico las empanadas yo fui del team cuatro empanadas y lo sufrí para vos son cuatro cuatro empanadas excelente escúchame tenemos acá una propuesta de un juego quizás se me ocurrió ya lo termine de definir Evelyn a ver si estás de acuerdo que es un mix entre lo que dijiste vos lo que estaba por supuesto al aire no es que hicimos una reunión de producción para esto no hicimos reunión pero para mí me terminó de dejar la ficha que es hay tres platos para probar y lo que vamos a entrenar acá es la rapidez descriptiva entonces por ejemplo Evelyn va a probar un plato y te hacemos cinco preguntas al hilo que no podés pensar está bueno me gusta siempre ese concepto de no poder pensar las cosas es un poco tu estilo de vida es tu estilo de vida bueno ¿con qué arrancamos Juancito? ese plato que agarraste son unas pacoras ¿qué son las pacoras? las pacoras es como un buñuelo ponele de origen indio que tiene un chutney de tomates obviamente todo de tomates escúchame en Palermo te lo revende como papacora en Palermo te pone ese agarra uno Evelyn agarre a ver aclaramos por sobre ay papacora aclaramos para Evelyn que no es picante Evelyn tiene una mala relación de picante que ha sido empeorada todavía que picante bien bien ¿ya lo probaste? sí ¿qué te pasó? ¿te accidentaste? sí ¿estás bien? sí estuvo en Criscia también los 50 veces no es un grosso sí, sí laburé con Gaby es muy grosso Juancito abrí Criscia bueno me salta la edad trabajaste en Francia laburé en Francia también con Estrella Michelin mirá mirá que bien Andrés cocino ya hace varios años Evelyn se comió un papá Evelyn ya lo comiste contestá rápido Evelyn si fuera un actor ¿cuál sería? el plato si el plato fuera un actor yo creo que sería Peretti bien porque es sencillo pero al mismo tiempo es psicólogo porque es kale pero al mismo tiempo es harina bien si fuera un sentimiento ¿qué sería? rápido estás tardando mucho yo si fuera un sentimiento sería compasión bien un equipo de fútbol ¿qué sería? uff es buena uff qué difícil uff estoy ganando muchísimo tiempo mucho tiempo sería Boca bien vos ¿qué le voy a hacer preguntas? ¿no tengo que comer? come, come, come no se sabe bien cuántas son vamos viendo Pacora bien adentro si fuera un barrio sería Canin porque ah, te contestás sola si te preguntás si te contestás sola sería Canin bien porque parece que es capital pero al mismo tiempo es provincia bien si fuera una cancha ¿qué sería Harry? libertadora de América bien si fuera una provincia San Juan ¿por qué? porque creo que ah, estás tardando un montón no, pero ¿por qué? dale, flaco es así esto es la gracia yo te contesté San Juan listo, dale ¿por qué? porque sí porque es lo que me inspira o si no, si me das tiempo para pensar te lo digo si no me das tiempo para pensar no si fuera un calzado crocs ¿el izquierdo o el de la derecha? izquierdo crocs sí, que van a panadas y la salsita es una sriracha que fermentamos con tomate tomate por supuesto por supuesto ¿querés que arranque yo? te doy chance de que por lo menos degustes y tragues Andrés ¿hacemos una y una o arrancamos vos? una y una contesto todo porque tengo muy claro un gusto si fuera un actor darín ¿por qué? no sé, mejor ok si fuera un mueble un mueble es una mesita de luz porque es práctica útil, sirve si fuera un equipo de fútbol boca aguante esto lo puede comer todo el mundo muy popular ¿una prenda? ¿una qué? una prenda de ropa ¿qué sería? buena pregunta una media cancán ok si fuera un planeta te abrígate te agarra si fuera un planeta ¿cuál sería? Plutón porque es lejano pero al mismo tiempo es lejano y es bonita es un nanoplaneta si viene Walter te lo explica es bueno sos bueno la verdad si fuera una provincia San Luis pues maneja todo una sola persona es aleatorio si fuera un útil escolar un lápiz no puede ser de colegio si no el domingo es descanso esto es relajo bien pero si comés de más te deprimisas sale la tarde va para abajo un barrio Puerto Madero bien o sea yo no viviría pero esta es muy lindo para ir a pasear a dar una vuelta no es para todos los días fuertes aplausos para Andrés muchas gracias es lindo entrenar el coso la capacidad de escritura ah bueno de repente creo que le agregó un montón Leo si Leo había acá no somos tantos bien seguimos con este Harry que pruebe Harry uno vos y dale galleta marinera paté picle subo ya avísame cuando estés listo y te hago la pregunta ya fuera de guión no sé comer me di cuenta que no sé comer otra vez accidente paté de qué paté de pollo hígado de pollo riquísimo espectacular lo tengo clarísimo es clave el picle chicos es clave tengo clave que actor sería para la definición sobre todo no no pero vienen otras preguntas decir actor pero vienen otras preguntas para mí es Vigo Mortensen bien porque es habla un perfecto inglés pero es de San Lorenzo bien me gusta escuchame si fuera un ex novio tuyo ¿cuál sería? el U el de los 15 que es el que más me gustó me hubo bien excelente excelente si fuera un accidente geográfico ¿cuál sería? un fiordo tenés una montaña ¿es un accidente geográfico? sí ¿así le decís? no sé si se llama perdón super dulce es demasiado elevado ya está te faltan las cuatro empanadas si fuera un color Evelyn es verde escúchame realmente es verde para Sara Juancita ¿cuál es la diferencia de ser un chef en un restaurante con una bodega que sabes que hay vino hay verde en el entorno de naturaleza acá tenemos la posibilidad de en la tierra que tenemos plantar nuestros vegetales tenemos la posibilidad de cuando viene el cliente explicarle un poco del vino del maridaje y a ver vos pensá que yo al cocinar en una bodega mi trabajo es potenciar el vino ¿sí? el turismo acá desde el vino y desde la gastronomía lo acompañamos Mendoza no existiría tan fuerte en lo que es turismo si no hubiese sido por las bodegas hoy hay grandes desarrollos gastronómicos que se han puesto a la altura ¿no? de las bodegas pero todos se lo debemos al vino los chicos están degustando muchísimo me pareció dale sigo sigo se tiene en cuenta en este caso se supone que el turismo que llega a una bodega espera probar los vinos de esa bodega los vinos característicos se tiene en cuenta el maridaje a la hora de planear un menú armar un menú de degustación como este y de qué manera qué son las cosas que se tienen en cuenta del vino a la hora de elegir con qué comida la vas a mezclar a ver generalmente cuando haces un maridaje más estricto te juntás con el enólogo con los chicos que hacen el vino haces notas de cata en base a esas notas de cata ¿qué son las notas de cata? notas de cata a ver la clásica Catalina es una periodista de ah las notas de cata tenía Drury el vino tiene así de salta el vino está súper dulce no sé huele a ciruelas ah es como bajar a papel la descripción del vino y en base a eso podés hacer maridaje por contraste o por similitud ¿qué sería eso? a ver un torrontés con una empanada picante eso es contraste eso es contraste después similitud no sé un vino que tiene mucha madera que sabe a ciruela frutas negras no sé con una carne con un fondo de cocción un ojo de bifo ¿alguna vez fuiste el chef privado de alguien? no ¿cocinas en las citas? no tengo muchas citas últimamente más que con mi germo con tu germo y a tu y cocino todos los días en casa ¿y a tu germo la conquistaste cocinando? obviamente que sí ¿qué le hiciste? oh pasaba mucho por el barrio chino en ese momento mi germo sí pasaba caminaba mucho por el barrio chino así que utilizaba ese recurso que generalmente el que no es cocinero no entiende nada en el barrio chino y el cocinero se puede lucir comprando dos cositas bien entonces es un buen recurso eso me gusta eso no soy cocinero pero quiero sorprender a mi pareja o a mi mismo o a mis amigos o lo que sea ¿qué puedo cocinar fácil? uff rápido y sencillo para mí la clásica es la pasta la pasta no pifia nunca no pifia nunca la pasta pero ¿cómo le podés dar un diferencial para que no sea la misma que se hace cualquiera en su casa que vueltita o que tip que cosita decís como metele esto que esto no lo hace nadie a mí me gusta la pasta con ralladura de limón que la gente no la come la gente come con tuquito clásica saltear un zucchini y cebolla y después ralladura de limón y una bomba después ralladura y tomate como si fuera queso rallado y tomate amarillo para no se entornar en color ese es otro mariaje que se hace el mariaje por colores bien ah está bueno generalmente coincide mucho lo visual es tan importante como el gusto si obvio empezás a comer por la vista claro pero es verdad los vinos blancos suelen recordarte aromas a no sé tipo damasco maracuyas esas cosas más amarillas y los vinos tintos a frutos rojos si no sé cocinar y soy chef le pongo una línea así de acheto y ya está como dibujo un rico acheto suma siempre gracias Juan gracias a ustedes chicos por venir gracias Juan por estos días maravillosos que pasamos en Mendoza la pasamos muy bien espero que la hayan pasado bonito que rico comimos gracias gracias a todo el equipo de cocina ¿cuántos son ahí en la cocina? y acá tenemos 5 nos atendieron muy bien nos atendieron super bien nos atendieron todo muchas gracias bien gracias y hoy nos quedan 14 pasos porque ya comimos mucho y vamos a bajar la mitad amigos y amigas vamos ahora al tema de Lollapalooza Evelyn porque falta una semana no puedo creer viernes que viene ahí estaremos en el hipódromo del San Isidro en Lollapalooza Argentina tres días a pura música pura banda pura urbana play transmitiendo absolutamente todos los shows como siempre en este caso escuchamos a Cisa artista Lollapalooza esto es Kiss Me More tema que tiene con Doja Cat la quiero ver muchísimo en vivo nos vemos la semana que viene we hug yes we make love and always just say goodnight and we cuddle sure I do love but I need your lips on mine can you kiss me boy where's your boy we ain't got nothing to lose oh oh it's just principle baby ¡Suscríbete! 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 Y muchos artistas más, nacionales e internacionales. 15, 16 y 17 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Lola Palusa. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. De tus mejores momentos. Perros de la Calle. Programa especial. Desde Bodega Dante Robino. Luján de Cuyo, Mendoza. Activa Personal Fibra en tu casa. Activa Internet 100 megas a 12.059 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes. Creada por la montaña. Perfecta por naturaleza. Compramos unos alfajores para llevar, yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda. Aliados de tu bolsillo. Terrabuzzi. Clásicos que convienen. Cómo impulsar la equidad de género en la industria energética. Potenciando a las mujeres que ya están e inspirando a otras para que quieran sumarse. Desde el momento de elegir una carrera hasta el momento de empezar el camino laboral. Un paso que sirva para que mañana seamos cada vez más mujeres en el sector. Ingresá a 8m.ipf.com y conocé esta energía que potencia. Café Bantú. Máquinas expendedoras para oficinas y también el mejor café para tu casa. www.cafébantú.com.ar Instagram, arroba Café Bantú. 42 años del mejor café. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Gordi, repongamos primero el microondas que usábamos todos los días. Bueno, dale. Y la pava la podemos sacar en cuantas el día de la promo. Y la tostadora con los puntos de la tarjeta. Y la tele. Y la play. Nada es más estresante que ver cómo recuperar lo que ya tenías. Nada es más profesional para proteger tu hogar. El sistema integral de alarmas de triple seguridad de Prosegur Alarms. Conoce más en prosegur.com.ar Air Supply regresa a Argentina para celebrar su 50 aniversario. El jueves 11 de abril en el Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Produce Fogia. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, arroba Fabric Sushi y enterate de todas las novedades. Mayoriza Nini. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este viernes a domingo, aprovecha. Asado de tira, 4.999 pesos por kilogramo. Yerba playadito por un kilogramo, 3.499 pesos. Papel higiénico y genol por 30 metros, 4 unidades, 2.299 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar Vigencia 8, 10 de marzo y va a faltar esto por los precios de referencia. Son finales, no acumulables con otras ofertas. En Urbana Play, el día se distiende. Y la noche te enciende. ¿Cómo les va? Chicos, les agradezco por ocupar este espacio en las noches. Me estaba faltando esto. Gracias por estar ahí. Olvídate de todo. Desconectá. Este programa lo escuché una noche. Creo que fue el primer día. Y ese día me engancharon. Me enamoré de cómo hacían el programa. Y desde ese día no los dejo de escuchar todas las noches. Que sigan los éxitos. Pásala bien con Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. Levanta el ánimo. De lunes a viernes. De 20 a 22. Olvídate de todo. Otra forma de despedirte del día. Buenas, olvidaditos. ¿Cómo están? Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. El que es campeón del mundo. Paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar Para más información consulta en www.quilmes.com.ar Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica. Para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. Wow. Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Mendoza, tierra de uvas y perros de la calle. Programa especial desde Bodega Dante Robino. Mendoza, tierra de uvas y perros. Mendoza, tierra de uvas y perros. Mendoza, tierra de uvas y perros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No doubt, esto es Just a Girl Y en la Cardeus tenemos tu colchón a un precio soñado Todos los modelos tienen un descuento de 30, 40, 50 y hasta 60% Pagá en hasta 12 cuotas y el envío es gratis, únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus, tradición de calidad Bien amigos, y vamos a hacer como corresponde una suerte de ir cerrando esta gira mendocina de dos días espectacular Con este día maravilloso para vos José Bianco, pero no quiero decir eso porque después... No, después... No la quemes Pero... Que viene el sonda Pero realmente la pasamos muy bien, nos trataron muy bien, nos animamos mucho Un saludo a la gente de planta de la bodega que vinieron acá, nos sacamos fotos Los laburantes, los que están ahí haciendo el vino todos los días con las máquinas, las cosas, etc. Todo muy buena onda Pero ahora tenemos una banda, música, mendozina, locales, que la están pegando Estuvieron en la palusa el año pasado Capos En un gran momento Son Gaby, Sasha, Kimey, Juli Hola Andy, hola chicos, gracias por la invitación Gauchito Club Bienvenido Bienvenido, gran nombre Bien El orgullo de Mendoza Claro, pero claro El orgullo de Mendoza, Gauchito Club, ¿cómo andan bien? Bien, espectacular, acá un día precioso en Mendoza ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Bien? Hermoso Excelente, divino No se puede pedir más Yo también Son músicos en Mendoza Ya está Ya está ¿Ustedes viven todos acá en Mendoza? Sí Qué bueno que se nos han podido quedar acá Porque hay como una lógica, viste, de que para que las cosas salgan bien tenés que irte a ir a Buenos Aires Mal, mal Sí, sí, sí No nos ha hecho no crecer esa decisión ¿Cómo se las arreglaron? ¿Vieron a romper un mito? Por las redes, con las redes Exactamente, las redes en un momento empezó a democratizar mucho la música Y es cierto que en un momento Dios atendía en las oficinas de Buenos Aires Pero a partir de que nosotros pudimos capitalizar el nicho Ahora en California Ahora está en California Sí, en Miami Así que, no, pero bueno, a partir de ese capitalizamos la comunicación y ahí si sale alguna fecha viajamos y volvemos a casa Así que ese es el plan ¿Y hay acuerdo entre todos para que eso sea así? Es que somos de Mendoza y sentimos que en un momento se rompió, que digamos, ya no dependemos de esas circunstancias De hecho, podés decir, che, hacemos esta fecha, sí, hagámosla, hagamos pasajes, vamos, tocamos, juntamos los morlacos, la rúcula y volvemos ¿Qué cosas de Mendoza sentís que hay en la música de Gauchito Club? Uf, no sé, desde la manera de hablar, las letras, la geografía, las plantas, el vino, los amigos Hay una cosa que el mendocino tiene, cuida mucho su introspección y los códigos también, ¿no? Hay una cosa ahí bien del interior Que obviamente están en todos lados, pero nosotros la montaña la tenemos muy cerquita Exacto La montaña la tenemos cerca Es lindo eso Dijo mucho, sin decir, dijo mucho Es lindo Tener la montaña cerca ahí, sos distinto Pero está bien, porque la gente que tiene la playa cerca, tiene la playa cerca Y hay algo de eso que se filtra en su idiosincrasia, en su carácter, en su forma de ser O sea, la montaña cerca, ¿cómo te pega? Cuando creces a la sombra de la montaña Completamente, ahí en la música folclórica de acá, también se siente como esa cosa nostálgica Y que, no sé, se nos traslada a nosotros, ¿viste? Como la soledad, la montaña quieta, ¿viste? El frío Y nosotros que tenemos, perdón, los porteños Cerca Esa respuesta la tienen ustedes Un buen PBI Un buen PBI No, claro, el tránsito, la evolución, el ruido El ruido, mosquitos Bares, bueno, teatro Carriles, un juego de taxi Se me ocurre que al ser una especie de núcleo Buenos Aires, es un poco de todas las provincias, ¿no? Sí Es la fusión de todo y de la optimización de todas esas cuestiones Claro, porque tenemos un montón de mendocinos, por ejemplo, que hay en Buenos Aires Es un tema Que no entendemos por qué vinieron a ir a Buenos Aires No, no se entiende La verdad Bueno, y... Qué lindo... ¿Y de dónde se conocen ustedes? Nosotros somos hermanos, o sea, por nuestros viejos Gaby Isaya Dos, ¿no? Los cuatro, claro, dos Claro, nosotros dos ¿Quién es más grande? Por mis viejos estuvo bueno, este banco, estuvo bueno el chiste, me gustó Gracias Pero se conocen por nuestros padres, estuvo bueno A vos te lo presentaron a él, digamos Claro, yo... Tenemos un hermano más grande, después salí yo, después salió él y después salió otro Y de ahí armamos la banda ¿Qué matrimonio prolífero? ¿Cómo? Prolífico Prolífico Sí, sí, puros hombres salieron, no sé qué onda Profiterol Igual no escucho mucho, pero... No, digo a tus viejos, qué matrimonio... Ah, sí, en esa época funcionaban los matrimonios Y bueno, y después invitamos a estos dos seres de luz, acá que le dan toda su magia Y falta Alito, que es el otro saxofonista, que hoy no podía, chicos ¿Por qué tenía que hacer? Es que nos íbamos a juntar mañana, ayer, perdón, era el programa y se corrió y bueno, ya tenía planes Y es así ¿Pero qué hacía Alito? ¿Dónde fue la montaña? Ah, se fue la montaña Se fue la montaña, que hijo de un amigo... Sí, pero acabamos de encontrar un circuito mágico, que es, él es el único porteño de la banda Por eso no vino, por eso no vino, no queríamos ningún porteño de invitado O sea, si queremos porteño, lo tenemos allá Le mandamos un fuerte abrazo No, venía acá de invitar a un porteño Exactamente Bueno, vamos a escucharlos un poco Dale, Re Lauchito Club Dale Encendedor para toda la gente A raíz de lo que hablamos vos te vas Vas cruzando la vereda sin mirar atrás Los platos se me ensuciaron Nunca nadie los lavó Nunca nadie los lavó El invierno no fue fácil, ya lo sé Te buscaba hasta que te vi en un cartel Te miré, estornudé, me volvió el frío que pasé Todo dicen que lo nuestro no va más Pero fuiste mil mejores recuerdos Lo que vivimos no lo pueden apagar No hay nada nuevo Volaría sin freno Solo por charlar un rato más Compartiendo tu vuelo Yo no puedo Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor A raíz de lo que hablamos vos te vas Vas cruzando la vereda sin mirar atrás Los patos se me volaron Si lo ves, cuídamelo Todo dicen que lo nuestro no va más Pero fuiste mis mejores recuerdos Lo que vivimos no lo pueden apagar No hay nada nuevo Volaría sin freno Solo por charlar un rato más Compartiendo tu vuelo Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor Volaría sin miedo Solo por charlar un rato más Compartiendo tu vuelo Compartiendo tu vuelo Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor No quiero quemarme sin tu encendedor No quiero quemarme No quiero quemarte Oh, 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 oh A raíz de lo que hablamos vos te vas ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, eh! ¡Los oasis mendocinos! No, pará, se llevan bien estos. No están todos peleando. Me encantó la frase Los patos se me volaron si los ves, cuídamelos. Es espectacular. Claro, extrañamos a Rolón por eso el tema de los patos. Está muy bien. Vimos mucho a La Sommelier, muy fan, que sabían toda la letra, cantando, grabando bien ahí. Escuchame, y me encantó a mí, además me gustan las canciones que entra después otro ritmo en la mitad de la canción y cambia y se pone más fuerte, me encanta eso. Los chicos están adelantando material del tercer disco de Papito Barloa. ¿Por qué se llama así el disco? No, ese es el primer single, Papito Barloa, después sacamos Primer Recreo con Banda Los Chinos, después sacamos Morena Mía con un artista español que se llama Muerdo, que también en mayo vamos a viajar a España, a la gira del disco que va a salir en mayo, que se llama Vulnerable, y ayer sacamos un tema con El Cuelgue, que se llama Soy Débil Señor, y nada, estamos haciendo lanzamientos y... ¿Pero todo esto va a parar un disco del final? Va a parar, claro, un disco que se llama Vulnerable. Ah, perfecto, yo le inventé un nombre, perdón. No, por favor. Y toda la temática del disco va en ese sendero, en la vulnerabilidad y en respetar la debilidad de uno y hacer la arte también, ¿no? ¿Y por qué les interesa elaborar ese tema? Perdón, Andy. ¿Por qué qué? ¿Por qué les interesa elaborar ese tema, escribir sobre eso? Porque me parece que primero somos una banda de hombres, también nos interesa, me parece que es una temática que no se habla mucho, y el tema también de los vínculos, no. A todos nos gusta la psicología, los fenómenos sociales, antropológicos también, y bueno, y esa cosa la llevamos a una letra barrial, pero para todo el mundo, para dejar una semilla que resuene a la gente. ¿Hablan de sus emociones entre ustedes? Sí, a fulo, ¿no? Mucho, muchísimo. Ha pasado psicólogos por esta banda. ¿Ah, sí? ¿Se dieron terapia de grupo? ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Cómo fue? Viste que la gente se sorprende porque los grupos se separen, y como que en realidad es todo lo contrario. Debería sorprenderte que sigan juntos. Es llevar un grupo humano tanto tiempo y estar ahí juntos en una, los caminos se van bifurcando, los pensamientos, entonces mantenerse unidos, trabajar en eso. Nosotros tenemos más reuniones que en saldos. Me parece increíble. ¿Qué mejor para la banda? ¿Cuando te dejan o estar bien? Uf, buenísima. Hay de todo, parece. Porque ustedes veo que, che, te dejaron, y los otros tres hacen, vamos, temas nuevos, temas nuevos. Hay tema, hay ambiente, temas nuevos, melancolía, sufrimiento, chao, listo, qué bueno. Y cuando estás en el ejercicio del duelo, creo que empezás a duelar desde que sos un bebé, porque ya no tenés más la casita esa. Te estás pasando de rolón ahí, ¿eh? Me estoy pasando, sí, sí. Te estás pasando de rolón. Es que lo extraño, viejo. Volvió, volvió otro día. ¿Ya volvió? Sí, volvió otro día. Volvió, pero ya se tomó vacaciones. Bueno, no, entonces como que te volvés un guerrero ahí de eso. Yo creo que está mejor ser poquitos. Son cinco. Tu hermano te cagó en la vida, ¿no? Cuando llegó. Sí, sí, sí. Igual me la mejoró también. Pero había otro antes de él. ¿Vos tenés uno mayor? Claro, nuestro hermano más grande es psicólogo, quizás es por eso también. Ah, ¿y el más chiquito? Son músicos, que somos los del medio, y el otro es programador. La nueva generación. No, madre, se fue a la mierda. ¿Qué onda que se hayan cortado dos hermanos de cuatro con un proyecto? Y es que mi vieja es psicóloga, se fueron para ese lado, y mi viejo es músico, entonces... Ah, hicieron. No te queda mucha otra. ¿Siguen junto a tus viejos? No. Claro. No entiendo cómo hicieron para... Por algo el mayor es psicólogo, boludo. O sea, no, son muy distintos. ¿Son muy distintos? Bastante que metieron cuatro pibes, no se entiende cómo. Claro, se conocieron a los 15 años, o sea, imaginate. Ah, un montón. Es que ni se conocían, cuando se conocían, se separaron. Exactamente. Pero la rehicieron, escuchá, es como cuando un emprendedor desarrolla una empresa y después la vende, está perfecto, dejaron cuatro pibes andando, los cuatro funcionan bien, ya está, listo. Se puede disolver la sociedad ya. Escuchame, ¿cómo se presentan en, por lo menos, bueno, acá en Mendoza y en Capital? Claro, nosotros tenemos una presentación del disco que va a ser el 18 de octubre en Obras. El disco Vulnerables. Claro, en Obras. Ah, en Obras. Pero antes tenemos, para la gente de Buenos Aires, tenemos el 11 de abril, o el 12 de abril, tenemos en group, o sea que antes la previa de Vulnerables. Una pre, una pre, despidiendo el anterior disco también. Sí, vamos a ir a Bahía Blanca, dentro de poco a Montevideo, y bueno, en mayo a España, presentando parte de las canciones de Vulnerables, y después vamos a hacer gira por México a fin de año, por toda Argentina. ¿Vienen tus viejos a la presentación? Sí, se ponen a llorar, estuvieron, cuando hicimos el primer Niceto, vinieron, capaz que me estoy confundiendo, a Niceto no vinieron, igual. No, claro, sí, sí, bueno, no importa. ¿Lloraron? ¿Cómo? Lloran, lloran, sí. Ah, mi hermano, ahí está, perdón, el más grande, el psicólogo, fue a Niceto, porque nosotros le decíamos, che, viste que en Mendoza están sucediendo cosas con la banda Andá a Buenos Aires, porque es distinto vernos allá. Y cuando abrieron el telón de Niceto, se puso a llorar, porque no podía creer que la gente de otra provincia sienta lo mismo que... ¿Y tus viejos casi vuelen? Y, claro, y nuestros viejos son fanáticos, y casi vuelven. Bueno, escuchame, ¿con qué seguimos? Un poco más de música, que son bárbaros. ¿Hacemos una cumbia? Dale, claro. Dale, vamos. Morena Mía, colaboración con el artista Muardo, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. ¿Estás? Sí. No puedo parar de mirarte, mora en la mía. No puedo parar de buscarte, aunque sea de día. No puedo parar tus historias, porque me miran. Te lo tengo en memoria, de tenerte a hacer la gloria. Te buscaré, me buscarás. Te buscaré, me buscarás. Y cuando ya no busques más, voy a reír pa' no llorar. Te gustaré, me gustarás. Te gustaré, me gustarás. Y cuando ya no me quieras, voy a mandarme cualquiera. Te buscaré, me buscarás. Te buscaré, me buscarás. Y cuando ya no me encuentres, debajo del puente. No puedo parar de mirarte, morena mía. No puedo parar de buscarte, aunque sea catetía. No puedo cambiar tus historias, porque me miran. Yo solo tengo memoria, es tenerte a vos en la gloria. Y para ser campeón, hoy tengo la misión. Del arte de buscarte con toda la ilusión. Si he perdido, morena, el mapa de tu piel. Que nos llevaba lejos, pa' nunca más volver. Te buscaré, me buscarás. Te buscaré, me buscarás. Y cuando ya no busques más. Y cuando ya no busques más, voy a reír pa' no llorar. Te gustaré, me gustarás. Te gustaré, me gustarás. Y cuando ya no me quieras, voy a mandarme cualquiera. Te buscaré, me buscarás. Te buscaré, me buscarás. Y cuando ya no busques más. Voy a reír pa' no llorar. Me buscaré, te buscarás. Me gustaré, te gustarás. Y así encontrar la paz. ¡Vamos, Gauchito Club! Excelente. Bueno, se están por presentar entonces en obras, en group. Primero en group, después en obras. Exacto. Exactamente. Y ahí estaremos, en todas las redes. Y me dijeron que hicieron un cover también. Hicimos un covercito de un muchacho que no sé si conocen, que se llama Carlitos Gardel. Me suena, me suena, me suena. ¿Qué mendocinó? No se sabe todavía. No, pará. Hay polémica. ¿Son tangueros? Es de Racing, Gardel, ¿o no? Yo toda la gente que no sé de qué son, lo pongo de mi equipo. Creo que es de Racing. ¿Vos la mesa de Racing? No sé si le interesa tanto el fútbol a Gardel, pero bueno. A Claudio le gusta esto. No le doy la cara a Claudio, sí. Bueno, ¿estamos para hacerla o...? Dale, pero claro. Estamos pegados acá. Es una mezcla de Gardel y Eminem. Igual ahí se van a dar cuenta. Eminem no es de Racing. Cauchito Club en vivo. ¡Ey! Cauchito Club. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, ondas, horas de dolor. Y aunque no quise al regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. ¡Volver! ¡Volver! Volver. La mirada errante en la sombra, te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro traigo. ¡Ey! ¡Excelente! Me gusta la reversión además. Es un trabajo mental cuesta. Se suicidaron dos tanqueros de 93 años. No, bueno. Pero a mí me encantó. Igual le venía lo que veíamos. Pero me gusta que jueguen también con el tango. Pero se metieron ahí justo con, epa, epa, con el himno. Hace un montón que le hicimos la versión, ¿no? Hace como varios, un par de años. Hace un montón. Y nos ha dicho, como gente joven, como que flashea con esa canción y tal vez no se la cruzó. Claro, y no la conocían. Eso me encanta. Está buenísimo. No, perdés. Algunos fallecen, se tiran del barco y otros les encanta. Así que estamos ahí. No, pero hay algo lindo de que se la apropian ustedes y tienen, o sea, y también sirve como un sello de que el grupo tiene un sonido propio. Porque la canción suena con los arreglos de ustedes. Sí, es una filosofía muy de la banda. Jugar. Jugar con... La música hace un canal de juegos. Sí, te digo que el fondo hace que ayuda mucho, ¿eh? Lindo. Y tener la montaña, con la montaña cerca más es un permiso para hacer juego. ¿Ustedes nos envidian la montaña? Sí, yo sí. Muchísimo. Yo sí. Yo la montaña y toca la guitarra y estar ahí y ser músico. Y la onda. Claro, sí un poco. Y yo te envío, Andy, el besito con Andelina. Ah, mirá cómo corre esa. Que voy a invitar, se cumple 25 años. Se cumple 25 años. Pero como ustedes son hermanos de psicólogos y les gusta tanto el rolón, saben perfectamente que no se puede tener todo. No se puede tener Andelina y la montaña. Nadie puede tenerlo todo. Exacto. Escuchame una cosa. Y además te voy a decir algo. Siempre que hay un cajón peruano bien tocado, voy a estar. El fan de esa banda. El fan de esa banda. Suena espectacular. Me encanta. Ese es tu lado hippie, ¿no? Tu lado hippie es el cajón peruano. Es que suena muy bien. Suena el flamenco. Suena, 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 suena bárbaro. No te voy a ganas de decir. Y es mucho más fácil de llevar que toda la batería. No tenés, siento que por dentro un poquito tenés ganas de que ocurra. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola y que te habías dormido y que crecía la amapola en lo alto de tu pecho. Ya voy, ¿eh? Tu pecho hecho en la gloria. Y en la parte difícil, ¿eh? Yo me fui patiderecho y así entras. Ah, si os falta eso. Tu perfume es el veneno. Qué cosa me da el aire que tu pelo toca. Que me gusta estar al aire del entendimiento. Ay, los amo, siempre tiene de todas. Cabeza loca. Después me quedo dormido. En una rata de la que una roca. Soñando estoy freto. No he seguido soñando que aún me toca. Gracias. Gracias. Por la raya. No, por la raya de tu falda. Por la raja, ¿no? Por la raja. Por la raja. ¿Has le dijiste duro como una roca? ¿Esto está en la letra del tema? No sé. Sí, sí, sí. Duro como una roca sí está en la letra. Nos hace falta una corista para la banda. Ojo, ¿eh? Oh, querido, yo soy lo principal. No, mentira, mentira, me encanta. No, pará, escuchá. Igual, si van a Buenos Aires y necesitan una voz femenina, yo me prendo, me llamo. ¿Sí? Me encantó. Qué lindo, chicos. Bueno, chicos. Placer. Placer de conocerlos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a comer, como todos. Los invitamos. Están todos invitados a comer. Las homilas nos van a atender espectaculares. Hasta hoy, después del almuerzo, es nuestra casa. Después de que nos convertimos en calabaza. La cenicienta se acaba, ¿viste? Venís a las cinco, te dice, no, flaco, tenés que pagar. Vení acá. Se terminó, maestro. Claro, se acabó. Pero bueno, mientras tanto, estamos todavía bajo el hechizo de Dante de Rovino. Gracias, chicos. Es un placer. Espectacular, realmente. Un aplauso ahí para todos los gauchitos club. Excelente. Maestro. Muy, pero muy bueno. Muy lindo. Me gusta que tenés lo de la planta, no quieren laburar más. No se quedan acá, viendo acá, cuando vino. Está bien. Nos relajamos entre todos. Ya hay confianza. Ya está. Todos los días. Excelente. No tengo idea de qué hora es. Quedan 10 minutos de programa, Andrés. Mandar una tanda y hacemos una despedida final entre todos, cantando We Are The World. Tal. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Estamos en Bodega Dante Rovino. Estamos en Perros de la Calle. Activa Personal Fibra en tu casa. Activa Internet 100 megas a 12.059 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por tres meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800 199 7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar. Damas, caballeros y gansos. En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber como operación. Provió a su venta a menos de 18 años. Vuelta y media. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llega Semana Palladium. Del 4 al 11 de marzo conseguí los mejores descuentos para viajar durante todo el año a las playas más paradisíacas del Caribe y Brasil. Hoteles All Inclusive para familias y también solo para adultos te esperan para unas vacaciones inolvidables. Ingresá en palladiumhotelgroup.com o consultá en tu agencia de viajes de confianza. Televisor, microondas, cafetera, la vajilla que le daste de tu abuela. Nada te costó tanto como tener la casa que querías. En Prosegur Alarms sabemos que son tiempos difíciles. Por eso, instalando tu alarma hoy, congelamos el precio de tu abono por 4 meses. Nada es tan profesional como Prosegur Alarm. Conoce más en prosegur.com.ar Ajá. Chocolina. Para empezar, te vengo a presentar. Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte. Las nuevas Chocolinas pa' toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes. Chocolina blanco y negro, seguro te entienden. Chocolina. Las Chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, 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 ahí. Chocolinas original, negro y blanco. Galletitas dulces, sabor chocolate. Galletitas dulces, sabor chocolate blanco. Exceso en calorías, azúcares, grasas totales y grasas saturadas. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM Pídeme una Quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda, la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo, paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar. Para más información, consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó el momento de usar este pantalón. ¿Y si dicen algo del color? Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip, cuida el poder de tu ropa. Rex siempre está cerca tuyo. Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más. Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com Punto Caramelo Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Eco de los Andes Nace del deshielo En lo más alto de la cordillera de los Andes En un lugar que no tiene nada Pero lo tiene todo Un agua de alta montaña Tan fresca como liviana Tan pura como natural Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Perros de la calle Y bodega Dante Robino El maridaje perfecto Para una mañana ideal Y este programa Amigas, amigos Va llegando a su fin Estamos en la recta final Nos vamos despidiendo de Mendoza Con todo el dolor del alma Sin entender por qué nos vamos hoy Una estupidez la verdad Una cosa rarísima Una mala planificación Una cosa que Nos miramos cada tanto O sea, toda la gente Nos miramos Nosotros decimos ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos quedamos más tiempo? Bueno, hay mucha gente Para agradecer Pero lo más importante Creo que hay que darle prioridad A esto El papá de nuestro oyente Está bien Está vivo Sí, está vivo Tranquilo Bárbara Exacto Un abrazo, Francisco Bien Bueno, vamos a ir nombrando Para estos premios Perros 2024 Mendoza Por supuesto Exacto A toda la gente Que hizo posible esta transmisión Sin antes, antes de nombrarlo Agradecerles a toda la gente De Dante Robino Que nos invitó Realmente muchísimas gracias Chicas, la verdad Rompieron Gracias a nuestro gerente Al chef Nos atendieron muy Pero muy bien Nos hicieron sentir muy cómodos La pasamos bárbaro No paramos de morfar Y de tomar ¿Qué es lo que hay que hacer acá? ¿Querés nombrar a todos Los de la ODEA? Vamos a nombrar a todos también Vamos a nombrar Primero que nada El equipo de marketing Compuesto por Inés Mastrochia Como Milagros Barbón Delfina Siberino Y Solana Cuesta Excelente Un beso grande A las chicas La verdad que la rompieron Mili maneja muy bien Aclarémoslo Un poco rápido La compañía de alquiler de autos No sé si es contenta va a estar En medio pistera Pero sigamos El equipo de turismo Tuyo, tuyo Porque yo no lo tengo ¿Cómo puesto por? Afinúñez Sacan en medio Afinúñez y Melisa Gordillo Atigmatismo Muchísimo Afinúñez y Melisa Gordillo Gracias El equipo industrial Felipe Bianconi Tomás Prat Baldi Gonzalo Funes Soledad Buenanueva Y Jorge Ricciitelli Bien Por parte de Urbana Play Por supuesto Nosotros Claro Guarnacha Chapurrello Nuestro director Andrés Paternostro Antipaternostro El departamento técnica Compuesto por Ale López Pablo Portuguesi Ari Chipola Comercial También Gustavo Coluber Fabián Suárez Gracias También Y nuestro equipo En Buenos Aires Leo Pillows Por supuesto Que está ahí Y acá está Solillera Vino acá Estaba en pedo Ayer Pero digámosle Ya está bien Está Luca Aldrone Nuestra antropóloga Anita Winnie ¿Qué pasó? María José Echeverría Y te están pasando listas Nombres Tírelos Claudio Simonetti Sí Esto quiero agradecer A la gente De arroba FX Equipment Se escribe Equipment Porque nos ayudaron Y fue muy importante Su aporte Con el equipamiento De Audio Mendoza Tuvimos ahí Unos inconvenientes Y se pusieron Re contra la camiseta Así que les agradecemos Arroba FX Equipment Gente Que tiene buenos equipos Y buenas personas Laburando Gracias ¿Y qué más? No sé Nada más Ah porque es muy ¿Qué? No todo lo que tengo para eso Bien Bien Gracias a Claudio Simonetti A Luca Alderone A Anita Winnie A Sol Lillera Que son la producción De este programa Y tenemos que seguir estirando Nos faltó alguien de acá Porque le dijimos En el orden Que se nos cantó el culo Un poco No, no, no Nos faltó nadie Nos vamos a agradecer a nosotros Gracias Yo le quiero agradecer A Mili A Mili Que ayer Cuando terminamos El programa De cuatro horas Me llevó Hasta donde Estamos parando Me esperó Porque yo tengo Otros empleos Y tuve que grabar Unas locuciones Para ¿Vos contar esa escena Película italiana Espectacular que tuviste ayer? Te puedo contar Fue hermosa Yo me traje mi micrófono Porque como sabrán Soy locutor institucional De un canal de deportes Muy, muy conocido En América Latina Pero sos una guerrera nómade Porque vos llevás Porque vos llevás la locución A donde vayas A donde vayas Entonces, ¿qué hago? Escuchame lo que te voy a contar Le digo Mili, llévame Por favor Que necesito grabar Voy al departamento Y para el que no sabe Yo me meto Pongo un almohadencito En el piso Me arrodillo Me tapo con sábanas Frazadas Y almohadones Y grabo Para que esté acustizado Empiezo a grabar Este fin de semana No te pierdas Y escucho Tra, 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 tra Dije ¿Puede ser que en Luján Te escucho En Mendoza En el medio de los viñedos Y la nada Alguien esté construyendo algo? Y me asomo Porque aparte Grabo un corpiño Porque apago el aire acondicionado Yo chivo Es muy indigna la secuencia Y me da calor Entonces, medio que me desnudo Abro la ventana en corpiño Y digo Muchachos Acá Sí, ¿qué tal? Yo les podré pedir Que paren 10 minutitos Con eso Que estoy grabando acá Soy locutora Después te aplico Pero será Y me miran Y me dicen Bueno, dale Y le dije Gracias, muchachos Pedí 15 Pedí 15 Me dijeron Y quedó 10 Me dijo 10 Bueno, 10, dale Me dijo Y pararon Pararon la obra por mí ¿En corpiño? En corpiño Dije, les voy a dar algo Ustedes me dan algo Yo les doy algo Feliz día Amigos y amigas Bueno La pasamos muy bien Realmente Un saludo a Nilo De turismo también Que nos habíamos Onorilado Es un privilegio Laburar de lo que nos gusta Que es lo más importante Así que gracias a ustedes Por bancar Vengan a Mendoza Que es una provincia hermosa Como siempre decimos De verdad Tenemos un país increíble Y Mendoza Por supuesto Que es gran parte Increíble De ese país increíble Así que ojalá Podamos estar mostrándolo Por todo el país Girando Que es lo que nos gusta Y hacer radio Gracias Que tengan un gran Fin de semana Pásenla bien Chao Sigan con Urbana Play Chao Junto a bodega Dante Robino Y perros de la calle Disfrutamos al pie De la cordillera De los Andes Nuestro lugar En el mundo Urbana Play 104.3 Somos la radio Que ves Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años No compartir el contenido Con menores Urbana Play FM punto com Youtube Spotify Revivir los mejores momentos De Urbana Play 104.3 Somos la radio Que ves En todo el mundo Nunca